La Universidad Michoacana presentó el nuevo sitio web de transparencia universitaria, ello en cumplimiento a las disposiciones federales y estatales de este criterio. El sitio incluye el directorio de funcionarios actualizado y con detalles de sus currículum, nombre, cargo y contacto directo. Según se mostró durante la presentación, también contiene información que se apega a los criterios de transparencia de acuerdo a la normativa. La dirección del sitio citado es www.informacionpublica.umich.mx y puede ser consultada a partir de este martes. El sitio tiene un formato modular y eso facilita la atención y búsqueda de información para el usuario. El rector Medardo Serna González dio a conocer que culmina una etapa de transición iniciada en agosto pasado con la concreción de este sitio, que contiene también detalles sobre la matrícula universitaria de alumnos las escuelas que pertenecen a la institución y los planteles incorporados, además de que está ligado el portal Nicolaita con el portal nacional de transparencia y para consultarlo no se requiere solicitud sino hacer el planteamiento. A su vez, Daniel Chávez García, comisionado del Instituto Michoacano de Acceso a la Información y Datos Personales, dijo que el derecho a la información está reconocido como un derecho fundamental. El rector precisó finalmente que en este portal hay planteadas 48 obligaciones generales y 9 específicas, además de que la Universidad Michoacana es la primera universidad pública del país en dar cumplimiento en lo que refiere a transparencia. Teresa de la Torre, respuesta.